que no es la misma astronomía que astrología, y ahí había como comisión. Oigan, pero yo luego dije, no, porque yo tengo esta reflexión, dije, pero en el momento que quitaron a Plutón. ¿Qué habrá pasado? O sea, quitan un planeta así por sus pistolas, porque dijeron, no, no es planeta, y luego lo regresan. O sea, ¿qué pasa con la gente que tenía su ascendente en Plutón? Sí, se descuajeringó un poco ahí, no sé. ¿Verdad? Yo supongo. O sea, porque entonces puedes quitar y poner así planetas por tus polainas. O sea, gente que se droga, ¿tú qué opinas? Que no nos pueden dejar sin Plutón, por eso ya lo regresaron, ¿no? Entonces ya vuelve la gente. Pero los güeyes que nacieron cuando lo quitaron. Ahí se les complicó, se les complicó. Yo nada más les paso ahí la informa, la duda. Nacen complicado, difícil, pero bueno, hoy es 6 de enero, ¿no? Sí, sí, sigue siendo, sigue siendo 6 de enero. 6 de enero, ok. Y vamos a recordar su época infantil con la que veía en televisión. Tienen que aventar la pelotita. ¿Puedo empezar? Sí, nada más tu cadena está chocando con el micro, hermana. No traigo cadena. Sí. ¿Avientas pelotita? Espérame. No, no trae cadena, Lalo. Yo creo que estás viendo cosas raras. ¿Estás escuchando? A ver, apáguenlo tantito. Ajá. Bueno, tienen que aventar la pelotita. Bueno, voy yo primero. Y esto cayó en una categoría y yo les voy a hacer una pregunta acerca de esa categoría, ¿ok? ¿Avanzo? Exactamente. Vas, Mariana. Ahí está. Y esto cayó en novelas. ¡Uy, tú fuerte! Novelas, pero de tu infancia, Mariana. Entonces, vamos a ver, déjame encontrar la sección. Estaba yo amarrada durante la mayor parte de ella. Y dime el nombre de la telenovela infantil donde la protagonista era... Lucerito, está muy fácil. Lucica, paleta. Ah, está muy fácil. La primera. Es como tú y Panchito. La primera. La primera. No, no, la primera, esa fue la segunda. Carrusel. Esa es la primera. La primera es correcta, pero decía otra que era la segunda con Gael García. El abuelo y yo. Exacto. Punto para Mariana. Voy. Y ahora vamos con... No la vi, ¿eh? Doble punto porque no la vi. Pero la categoría... Es que no ves. Caricaturas. Caricaturas. Es que no sé por qué me quedaron. Lalo, ¿con quién hablas? No hay nadie ahí. Porque no sé por qué apagar monitores. Ya me dio miedo. Están prendidos los monitores, Lalo. Están apagados. Qué drogaditas. Están prendidísimos. No manches, Lalo. Están apagados. Ya no ves bien. Caricaturas, ¿ah? ¿Cómo se llama la caricatura donde Oliver... Voy a hablar. Están nerviosos. ¿Dónde Oliver Atom era el protagonista? Oliver, ¿qué? Atom era el protagonista. Huckleberry Finn. Y, de hecho, esa caricatura ya se la traje hace poco porque era diabólica, satánica, estudiante, fuerte. ¿Y sí? El chupamotas. De la patada. De la patada. Sí, sí. El chupagol. De fútbol. Ah, el de los campeones. ¿Su? Súper campeones. Eso, es correcto. Punto para Vero. Y ahora, Ani, ¿vas? Voy. Eh, programas. Pues que me apagan el monitor y no... ¡Que está prendido! Ok. Ya, ya... Ay, no, hermana, ya, entonces me quedé ciego, no manches. Vengo muriendo de eso. Sí, sí. A ver, con eso no se juega porque... Ya, dale droga. ¿Cómo se llama el programa donde aprendíamos a cortar con tijeras? Es de punta chatita. Ay, cositas. No. El espacio. El espacio de cositas. Ah, es diferente, ¿verdad? Cositas nos ve y nos quiere. Cositas, besotes, cositas. Él veía el espacio de droguitas. Ok, no entro. Bueno. Así que otra vez. That's what she said. ¡Y ya! Ahí. Novelas. En novelas. Está manipulando. Manípulo. Manípulo. Otra vez, para ayudarte. No, porque no... Nombre de la telenovela que tenía como protagonista a un pequeño ángel. Ah, está muy fácil. Muy. Se las acabo de decir un programa antes. Ajá, lo dijo con rochón. De ayer, ajá. O quién sabe cuándo, pero... Sí, creo que era de ayer. Es como, es como, es otro sinónimo de, como le decimos a Esfera, cuando le habla a Dios. Ajá. Querubín. El otro. Querubín. Otro. Angelito. Síguéle. No sé. De, como una estatua de... Como la vela se derrite. ¿Cera? ¿Cera? Mica. Cera y terminó. Terminó. ¿Cera? Ay, no, supo ya. Cera y terminó. Ay, no, supo ya. Ah, Serapín. Serapín era la respuesta. Cera y terminó. Estaba buena. Yo no vi Serapín. Voy yo. Sí. Yo pensé en una cosa muy fea cuando dijiste Serapín. Oye, Lalo, ¿cómo va a ser Monchi? ¿Ya te vio? Medio mareadón. Ya tiene Monchi y Lalo. Ya, medio hambre. Pues ya se acabaron los pepinos. Caricaturas. Presta. Vámonos a Caricaturas. No. Es una manga animada, donde los protagonistas son dioses del Olimpo y seres mitológicos. Sí, sí. Los caballeros del Zodíaco. Ok. Toño, ¿quieres pasar aquí? Sí. En mi cara. Yo muy drogado, pero bien que me doy cuenta que estás engañándonos, Toño. Toño no vino. Oye, los padres de los niños no fueron a la escuela todo. Oye, ¿se es en mi casa? En tu casa, imagen. Ok, mi casa, imagen, televisión. Ani. A ver, va. No, 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 no. Te tocó, ¿no? ¿Neta? Sí. Ok, Mariana. Niños, vean a Lalo Carrillo. Aquí dice caricaturas. Aquí dice caricaturas y... Pero cayó en otra. La tuya la blanca. ¿Echaste la blanca? No, no, no. Esto está fuera de control. Mariana, fue el remake del mundo de juguetes de los noventas. Una pequeña niña asista a una escuela de monjas y se encariña con una de ellas. Chachita. No. Chachita. A ver, otra vez. Otra vez, no. No, no, no. Fue el remake. ¿Qué pan descansa? El remake. No sé, no sé. El mundo de juguetes. Lucero la hizo en Brasil. Chispita. En Brasil. No sé. Le decían cariña Duanjo. Carita de ángel. ¡Esa! ¡Ay, qué genia eres! ¡Ay, qué genia, Mariana! Ok, pero... ¡Ay! Caricaturas. Caricaturas. Todo el tiempo te ha tocado esa. Caricaturas, déjame el encuentro. Y entonces, ¿cómo se llama la caricatura? ¿Dónde el protagonista es Goku? Ah, este, pues sí, el zodiaco. No. No, pues, ¿tás valido que me espera del poder? Exactamente. Ahora, Ani. Estoy jugando. Ahí está. No, no. Ah, mira. Esa, mira. Ani. ¿Programas? Programas. Y Ani le toca programas y los programas dicen así. Gente de programas. Permítame un tantito, ¿eh? De este programa infantil salieron varias estrellas actuales como Anaí, Lucero, Alexintec. Chiquilladas. ¿Le sopló, profesor? Sí, le sopló, le sopló. Yo vi en mi multiverso, vi salir tu aliento con tus partículas. Y gotículas, sí, sí. Más gotículas. ¿Y qué, hombre, en equipo? Ridícula, digo gotícula. La última. A ver, la última. Novelas. La mosca, acá hay una mosca. La mosca, Martita, mosca. Eso, las moscas, ¿sabes? No puede ser. Novelas. Yo te quiero ayudar, pero no te ayudo a hacer nada. Yo te quiero ayudar. ¿Sabes cuándo aparecen las moscas? Cuando hay drogas. Mira. Sí. Telenovela infantil que tenía magia y persecuciones entre el bien y el mal. Qué raro. Mira, salía María Chacón. No estoy lleno. Mira. Porque después de ganar Código Fama les ofrecieron, esa es la novela, salía Diego Goneta, hazme una novela con María Chacón y con Jesús, ¿cómo se llama Jesús? Ochoa. Ochoa, no, Jesús el Chavito. Jesús. Que sale en esta de muy famosa de futbolistas. Te encuentro distraído. El club de cuervos. Ajá, Jesús. Ese Jesús se llamaba. Cuando estás muy feliz, estás muy... Feliz. Muy a... Amigos. Ale. Alegre. Ajá, pero alegre. Corazón alegre. Corazón alegre, ¿qué es eso? Corazón alegre existe, ¿no? No. Corazón alegre es Remy. ¿Otra más? Ay, qué sabroso. Ay, qué sabroso.